Con la firma de la Alianza de Ecopetrol y la Alcaldía de Tame para el gas domiciliario en la Cuna de la Libertad, se ampliará, será, las redes de gas para llegar a más familia. Esta sería la segunda etapa. En el municipio de Tame, el caso es particular o diferente al municipio de Saravena y el municipio de Cubará. En Tame se está proyectando ampliar las redes de gas domiciliario. En este caso, ya el convenio define que se ampliará en 2.650 nuevos usuarios. Será la empresa Queos la que continúe como operadora en el municipio de este servicio. Según el alcalde del municipio de Tame, Aníbal Mendoza, la administración municipal solo aportará un pequeño recurso. En este momento realmente el municipio participa dentro del convenio con un recurso muy mínimo, con 22 millones de pesos. El burgo maestro manifestó que se firmó el convenio y que el próximo año se iniciará la segunda etapa, que es la ampliación de las redes de gas. Claro, en este momento ya el convenio se ha firmado y es un hecho que para el siguiente año se iniciará la ampliación de las redes en 1.650 nuevos usuarios. El operador en el municipio de Tame será el mismo que está ejecutando la primera fase. En este momento la empresa que se está postulando nuevamente para este convenio es la empresa Queos. Yo quiero decirle en este momento a la comunidad, especialmente a los tameños. Se le hizo la propuesta a una empresa que en este momento tiene sus operaciones en el municipio de Tame, que es la empresa Pares, y que está generando este tipo de gas, que es el que se puede utilizar para llevarle a las familias. Entonces, se le hizo la propuesta como administración, la posibilidad de que ellos subsidien. En este momento ellos son los que le están ofreciendo y le están vendiendo el gas al operador Queos, para que ellos, así como en este momento, cada uno de los municipios tenemos con las empresas de servicios públicos una tarifa de subsidio que ellos también puedan participar como empresas que ya en este momento tienen sus actividades en el departamento y como lo decía nuestro señor gobernador, que de esta forma nuestros habitantes se beneficien, se beneficien de manera directa, con un desarrollo sostenible de las multinacionales que están en nuestro departamento. El próximo año se iniciará a ejecutar la segunda fase del gas domiciliario en la cuna de la libertad.